Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción De los montes quiero la intensidad, y del río la cuareja Y de ti los hijos que sembraran nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar, el tifón rompe mis velas De enterrar mi cuerpo cerca del mar Y de cantar en la iglesia y la colonia toda Pero que sea de Venezuela